Estas palabras las pude ya escuchar y son las mismas que me dijo él Yo me iré de ti para ver lo grande que es el mundo Volveré a ti cuando tú me necesitarás Pero no ha vuelto y he pensado que una bella primavera me florecerá Y tú sabes que sin él he florecido yo tan bien No me dejes No me dejes No me dejes ¿Por qué? No me dejes ¿Por qué? Es muy triste pensar que Yo podría, yo podría vivir también sin ti No, no me dejes No me dejes jamás Todavía me acuerdo lo que dijo él Yo me iré de ti para ver lo grande que es el mundo Volveré a ti cuando tú me necesitarás Pero no ha vuelto y he pensado que una bella primavera me florecerá Y tú sabes que sin él he florecido yo también 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 Gracias por ver el video.